3. El rey Juan Carlos no podrá cumplir el último deseo que tenía antes de despedir el año. La situación que atraviesa el monarca cada vez es más complicada. 4. El rey Juan Carlos Desde que abdicó en 2014 tras destaparse algunos escándalos en los que estaba involucrado, vive exiliado en Abu Dhabi, donde parece que deberá permanecer durante varios meses más. 5. El monarca español Aunque muchos creían que el monarca español regresaría a España para las fiestas de fin de año para compartir con su familia, parece que la justicia no se lo permitirá. 6. Recientemente, trascendió que la fiscalía continuará con la investigación hasta junio del año que viene, razón por la que deberá quedarse en los Emiratos Árabes. 7. Desde hace tiempo que algunos medios y periodistas españoles hablan de que el rey Juan Carlos tenía ganas de regresar a su país para la Navidad, luego de llevar más de un año con residencia en los Emiratos. 7. Lamentablemente, es un deseo que no podrá hacer realidad después de que la fiscalía prorrogara seis meses más la investigación sobre sus cuentas y su patrimonio. 8. A pesar de que, en un principio, el padre del rey Felipe pensó que la causa sería archivada, lo cual posibilitaría su regreso para pasar con su familia las fiestas de fin de año, la demora en obtener la información que provenía de Suiza, hizo que el esposo de Doña Sofía tuviera que cambiar sus planes. 9. De todos modos, se cree que la prórroga en parte beneficiaría al rey Juan Carlos, alejará el impacto que puedan llegar a tener las noticias sobre su investigación del discurso que el rey Felipe dará en Nochebuena. 10. Según el periódico, el motivo de la extensión de la fecha para dar por cerrado el caso es de carácter técnico, ya que existe una documentación pendiente de la comisión rogatoria enviada a Suiza, que debe entregar algunos datos del año 2015. Si bien no se esperan demasiadas novedades de estos documentos, los investigadores aseguran que quieren contar con todos los datos que fueron solicitados y para ello solicitaron a la Fiscal General que prorrogara las actuaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!